Presentado el plan Crece de la industria de la automoción en Sevilla con la presencia del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Se trata de una hoja de ruta diseñada de la mano del sector para reforzar la implantación industrial de este sector en Andalucía y ayudar a las empresas a afrontar desafíos como la movilidad sostenible con nuevos modelos de transporte más limpios, conectados e inteligentes. Buenas tardes, ¿qué tal están? Manuel Carrasco será hijo adoptivo de Sevilla. Así lo ha anunciado el alcalde José Luis Sanz en sus redes sociales. Todo ello de cara a la edición de 2024 del Día de San Fernando, patrón de la ciudad. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. El CaixaForum de Sevilla ha acogido el acto conmemorativo de los 40 años que cumple la institución del defensor del pueblo andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido una de las tantas instituciones que se ha sumado a celebrar este evento que reconoce la lucha y protección que hace el defensor del pueblo por los derechos de los ciudadanos andaluces. La Semana Internacional de la Moda Flamenca es un evento anual que llena de vida y color las calles de Sevilla. Se celebrará del 15 al 21 de enero de 2024 y reunirá a diseñadores, modelos y amantes de la moda flamenca. Este viernes se ha presentado en el muelle del restaurante Río Grande. Y en deportes vemos la derrota del Real Betis Balompié en la Europa League ante el Esparta de Praga y analizamos la previa de una nueva jornada de liga para nuestros equipos sevillanos. Se lo contábamos en titulares. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha presentado hoy junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el Plan Crece de la Industria de la Automoción, una hoja de ruta diseñada de la mano del sector para reforzar la implantación industrial de este sector en Andalucía y ayudar a las empresas a afrontar desafíos como la movilidad sostenible con nuevos modelos de transporte más limpios, conectados e inteligentes. Contará con un presupuesto de 10 millones con los que se pretende movilizar inversiones por valor de 44 millones de euros. Andalucía cuenta con una industria relevante especializada en la fabricación de partes y componentes de automóvil y en la producción de vehículos fijeros y de dos ruedas, con una presencia más significativa en las provincias de Sevilla y Jaén. Así se contabilizan 251 establecimientos industriales y casi 7.200 trabajadores en el sector fabril, 9.800 establecimientos destinados al mantenimiento y reparación, de los que dependen 22.000 empleados. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha destacado los objetivos del Plan Crece. El Plan Crece tiene cuatro grandes objetivos, que son el de la transformación tecnológica y digital del sector, adaptándose a nuevos vehículos, formas de movilidad y modelos de negocio, la modernización de los factores productivos, buscando una palanca clave para incrementar productividad a través de la digitalización de los procesos, la sostenibilidad medioambiental y una parte importante relacionada con la difusión, con la repercusión del impacto social, industrial y territorial de este sector. El fin que persigue el plan, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, es el crecimiento de su cadena de valor a través de la consolidación de las actividades industriales. La región ya forma parte de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción, que reúne a 26 regiones europeas de siete países y que tiene como meta contribuir a establecer un mecanismo europeo que facilite la adaptación de los nuevos tipos de vehículos menos contaminantes de aquellos territorios con mayor implantación de la industria automovilística y empresas proveedoras asociadas. Paradela ha destacado que los objetivos del sector son... Todos los sectores industriales afrontan desafíos comunes que tienen que ver con la descarbonización, la digitalización y la innovación, la mayor necesidad de aportación tecnológica. Y el de la industria de automoción no es ajeno a esos retos, desde luego que también están absolutamente presentes en este plan, que además tiene el reto específico de avanzar hacia la movilidad sostenible. El consejero ha puesto de relieve otros instrumentos de apoyo que el sector de la automoción tiene a su disposición. Así se ha referido al proyecto de inversión de Renault España en su fábrica de Sevilla, especializada en la fabricación de cajas de velocidades y reacondicionamientos de vehículos, que la Junta de Andalucía ha apoyado con casi seis millones de euros. El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, el popular Juan Bueno, ha anunciado que el Gobierno municipal ha entregado este viernes a todos los grupos políticos de la corporación el documento definitivo y pormenorizado del borrador del presupuesto para 2024. El presupuesto para 2024 se presenta, como se pueden imaginar, en situación de equilibrio. Su importe asciende a más de 1.032 millones de euros, lo que supone un incremento de 83,7 millones de euros respecto al presupuesto del año 2023. Es decir, estamos hablando de un 8,83% más que el del año 2023. Se plantean desde la premisa de esa rebaja de los tributos locales, que queda cuantificada, como ustedes también conocen, en ese 1% respecto a las tarifas del año 2023. Y entre la bajada de impuestos y las nuevas y mejores bonificaciones, pretendemos dejar, también se lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el bolsillo de los ciudadanos, más de 4 millones de euros. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Sevilla para el año 2024 es el de mayor importe de su historia, 1.299 millones de euros. Casi 1.300 millones de euros, un presupuesto pensado por y para la ciudad, con el único objetivo de que Sevilla avance y que de los servicios públicos funcionen. La policía local de Sevilla, a través del grupo de fiscal, ha llevado a cabo un importante operativo contra la falsificación de juguetes. En el almacén intervenido se han encontrado unas 300 cajas de cartón con entre 100 y 500 objetos cada una de ellas, por lo que, a falta del conteo oficial, han afirmado que hay más de 150.000 juguetes. La policía local de Sevilla ha intervenido más de 150.000 juguetes falsificados en una nave del polígono Carretera Amarilla. El grupo fiscal ha detectado la venta de estos artículos en los diferentes mercadillos de la ciudad. Tras diversas investigaciones, todo los lleva a una nave del polígono Carretera Amarilla, donde inicialmente no se observan los artículos expuestos, pero tras una pared oculta se encuentra un almacén donde ya sí se descubren los juguetes falsificados. En apariencia son exactamente igual que los originales, pero la calidad difiere mucho. Ya tras las diferentes diligencias judiciales, la nave queda precintada y a la espera del conteo definitivo de estos artículos. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha presentado la edición 2022-2023 del informe GEM sobre el ecosistema emprendedor de la provincia de Sevilla. En dicho informe se presentan aspectos esperanzadores, tales como que en la brecha de género se reducen múltiples aspectos del fenómeno emprendedor. Tiene datos esperanzadores y tiene datos para trabajar. Es decir, el informe viene a decir que hemos recorrido caminos, que hoy hay más capacidad de emprendimiento, que hoy hay más gente que quiere poner su talento al servicio de la sociedad, que es de lo que en fin de cuentas se trata, pero también el informe dice que hay muchísimo margen de avanzar. Necesitamos gente que emprenda, gente que arriesgue, gente que tenga el reconocimiento social. Es importante para aquellos emprendedores, para aquella gente que se lanza a emprender, no solamente tener facilidades, sino que es muy importante tener el reconocimiento de la sociedad. Ya no es solo una cuestión de igualdad. Ya no es solo una cuestión de equidad, que lo es. Ya no es solo tener los mismos derechos y obligaciones. Es que este país ha perdido durante 40 años y sigue perdiendo, mientras no consiga la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, pierde la mitad del talento. Por eso es tan importante, cuando hablamos de igualdad real y efectiva, cuando habláis del enfoque de género, me parece fundamental que el informe recoja también ese espacio para que realmente exista esa igualdad. El Caixa Forum de Sevilla ha acogido el acto conmemorativo de los 40 años que cumple la institución del Defensor del Pueblo Andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido una de las tantas instituciones que se han sumado a celebrar este evento, que reconoce la lucha y protección que hace el Defensor del Pueblo por los derechos de los ciudadanos andaluces. Laura Gómez, cuéntanos. Bajo el lema No asumas como normal o inaceptable, el Defensor del Pueblo Andaluz cumple 40 años. Caixa Forum ha acogido el acto de conmemoración al que han asistido los tres poderes. En representación del Poder Ejecutivo ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Del Poder Legislativo, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre. Y del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Lorenzo del Río. Un día han asegurado de emoción y de celebración, pero también de reivindicación, de conciencia, de memoria, de compromiso y de reconocer lo que sí se ha hecho y de detectar lo que aún queda por hacer. El acto ha sido a su vez un homenaje al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maestu, quien ha confirmado su adiós en 2024, mostrando su interés en que haya tantas autoridades y poderes que cuiden esta institución que mejora el poder. Una institución que garantiza y protege los derechos y libertad de la ciudadanía. El Defensor ha asegurado que su ilusión es que se siga respetando la autonomía e independencia con un perfil como palanca de cambio para todos los ciudadanos, aminorando las diferencias. Esas cuatro décadas de vida de una institución tan poderosa, tan interesante, tan reveladora, de las situaciones a veces injustas, de los errores que se cometen también por parte de las administraciones públicas, y que sirve precisamente para, de correa de transmisión entre la sociedad, entre las personas vulnerables, entre las familias y las distintas instituciones. Y eso es algo que cuatro décadas de vida requiere que estemos todas las autoridades aquí para agradecer, para evaluar y, en definitiva, para proyectar a la sociedad que esta sociedad occidental, esta sociedad nuestra, democrática y libre, pues siempre va a poder seguir progresando gracias a instituciones como precisamente es la que Jesús ha llevado junto con otros dos más compañeros a lo largo de estos 40 años. Estoy convencido, sobre todo, de que, armado de estos instrumentos, vamos a seguir luchando contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. No cejaré en mi compromiso, como dije en mi segundo mandato, en septiembre de 2019, de reivindicar como mínimo una renta básica, un teso digno y un suministro de luz y agua garantizado como paquete básico de ciudadanía. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha asistido a los actos conmemorativos del 75 aniversario del Instituto de Educación Secundaria Politécnico en los Remedios. Del Pozo ha definido este centro educativo como un referente a nivel andaluz. El IAS Politécnico celebra sus 75 años como referente de la AFP y el bachillerato en la capital hispalense. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha asistido al acto y ha puesto en valor el compromiso de este centro educativo ante los distintos desafíos venideros. Para dar esos ciclos formativos, para tener esa infraestructura, esos equipamientos, esta comunidad que sostenga y sea capaz de darle salida a nada más y nada menos que 16 ciclos formativos de formación profesional, hay que trabajar mucho. Por tanto, otro de los grandes reconocimientos y otro de los grandes orgullos de este centro educativo es el inmenso esfuerzo que ha hecho toda la comunidad educativa para lograr, a lo largo de los años, tener la capacidad de dar 16 ciclos formativos en este instituto. Asimismo, la consejera Patricia del Pozo ha subrayado que tanto los equipos directivos como el profesorado tienen una vinculación vocacional con la enseñanza como seña de identidad que ha permitido formar a generaciones de alumnos en valores y conocimiento. La Semana Internacional de la Moda Flamenca es un evento anual que llena de vida y color las calles de Sevilla. Se celebrará del 15 al 21 de enero del próximo año y reunirá diseñadores, modelos y amantes de la moda flamenca. Este viernes se ha presentado en el muelle del restaurante Río Grande. Con estas vistas ha presentado Sevilla su Semana Internacional de la Moda Flamenca. 29 ediciones ya con la de este año lleva celebrándose este evento que organiza Sevilla City Office junto a la Agencia de Moda y Comunicación WR. Volvemos este año a poner en punto de Miria Sevilla para que el mundo entero disfrute de la evolución que cada año va experimentando el único traje regional que está sujeto a tendencias y que por tanto es considerado moda. Eso sí, moda flamenca. En Simof la tradición se encuentra con la innovación y los trajes flamencos se convierten en obras de artes vivientes que narran historias de pasión y elegancia. De esta forma tan bonita describen esta celebración los organizadores que para ello va más allá de la moda. Es un tributo a la identidad y el folclore de Andalucía. La delegada de turismo Angie Moreno ha acudido a la inauguración. La edición que presentamos contará con más de 100 expositores superando las cifras del año pasado. Volvemos a los pabellones, a la zona expositiva de los pabellones de Cibes 1 con más de 10.000 metros cuadrados, acogerá a más de 60 desfiles de firmas y diseñadores y por primera vez organizará el certamen de escuelas de baile la cantera de Simof Baila para Años Venideros. Una industria que enseña la identidad de esta ciudad, sello y esencia de nuestra cultura. 25 modelos han lúcido sus trajes en un paseo por el Guadalquivir en el barco Timón de Triana en la presentación de Simof, que se celebrará del 15 al 21 de enero de 2024 y reunirá a diseñadores, modelos y amantes de la moda flamenca. Y hoy les contamos una historia que seguro que les va a conmover. La delegada de Educación, Juventud, Familias, Igualdad y Asociaciones, Blanca Gastalver, ha recibido en el Ayuntamiento de Sevilla a José Antonio Nieto, vecino de Ubrique, en Cádiz, que está recorriendo España a pie para alcanzar un reto solidario relacionado con el cáncer infantil. A este recibimiento también han asistido unas representaciones de asociaciones sevillanas dedicadas al cáncer infantil. El Ayuntamiento de Sevilla está muy involucrado con el tejido asociativo de nuestra ciudad y muestra de ello hemos querido hoy recibir a José Antonio porque él está luchando y está apoyando a una asociación que lucha contra el cáncer infantil. Y hoy están todo el tejido asociativo o la mayor parte del tejido asociativo de esta ciudad que lucha por el cáncer infantil y siempre van a encontrar al Ayuntamiento de la mano. Bueno, estoy haciendo un reto de la Vuelta a España, unos 4.000 kilómetros aproximadamente, para intentar ayudar a una asociación que se llama Proyecto por una Sonrisa, con su sede en Palmone, en el campo de Iblartar, para intentar recaudar dinero para niños y niñas que padecen cáncer. Bueno, hay muchos momentos muy, muy malos, ya que caminar solo cerca de 92 etapas que tengo que realizar y 4.000 kilómetros, ahí hay momentos para todo y sobre todo malos. Pero bueno, piensa uno que los niños siempre tienen momentos más malos que yo y si piensa uno eso, seguramente seguiremos adelante. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este viernes en la red social XAntes Twitter que de cara a la edición de 2024 del Día de San Fernando, patrón de la ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento reconocerá al famoso artista onubense Manuel Carrasco, con el título de Hijo Adoptivo. En su publicación, el primer edil ha rememorado un reciente encuentro que mantuvo con el artista de Isla Cristina, con motivo de la celebración en Sevilla de la gala de los premios Grammy Latinos. Sanz lo ha definido como uno de esos sevillanos que nacieron fuera de Sevilla. Y es que el cantante onubense siempre ha tenido un vínculo muy especial con la ciudad. De hecho, en 2022, la SGAE reconoció a Manuel Carrasco por batir el récord del público al reunir en su concierto del 11 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla a 74.345 espectadores. Y vamos ya con cultura. Y es que el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la comisaria Marisa Oropesa, han inaugurado la exposición Fernando Botero, Sensualidad y Melancolía. La muestra, que podrá disfrutarse hasta febrero en la Sala Velázquez y la Sala Murillo de la Fundación Cajasol, recoge absolutamente todas las genialidades de Fernando Botero. Esculturas, acuarelas, dibujos y óleos. Fernando Botero conocía la obra de los grandes creadores y en lugar de entemperdarlos, los hizo suyos. Pero con su particular punto de vista. Esos ojos, esa personalidad, son las que nos atrapan y nos llevan a afirmar, sin ninguna duda, que en esta exposición estamos ante la creación de uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo. Quien visita las salas de la Fundación Cajasol podrá deleitarse con el uso de los colores y del volumen que el maestro Botero dominaba. Y como cada día, les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Malas noticias para el Real Betis Balompié en Europa. Cayó ante el Esparta de Praga, pero eso sí, sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse. Mala noche europea para el Real Betis. Los de Pellegrini cayeron ante el Esparta de Praga por 1-0. Por supuesto, no se va con la sensación amarga de no haber podido conseguir despuntuar aquí contra el Esparta porque creo que hicimos un muy buen primer tiempo donde tuvimos un par de ocasiones como para haberlo hecho. Después en el segundo tiempo, en la ocasión que tuvieron, la convirtieron en un muy buen gol. Después intentamos buscar el empate y no pudimos conseguirlo. Más que la inercia ganadora de ese partido, uno por supuesto que algunos partidos puede perder, no puede pretender ganar siempre, pero creo que me dejó tranquilo lo que hizo el equipo dentro del campo. Sabíamos que lo que pasara aquí, que era importante lograr la clasificación, teníamos igual que ganar el Rangers en casa y nos jugamos el primer puesto ahora en el último partido en nuestra casa. Así que ojalá que eso nos permita clasificar a la próxima ronda y en primer lugar. Pero en términos generales futbolísticos, yo creo que hicimos un partido correcto. Sobre todo en el primer tiempo, creo que el equipo hizo un buen primer tiempo. Quizás en el segundo bajamos un poco las ocasiones, pero el dominio del partido lo tuvimos y dentro de eso el juego de Borja fue importante. El entrenador verde y blanco tiene claro lo que echaron en falta los suyos. Yo creo que nos faltó haber competido en un gol, yo creo que tuvimos más ocasiones que de Esparta, ellos hicieron un muy buen gol, nosotros no lo hicimos, pero como digo en términos generales, a mí no me deja disconforme lo que ha hecho el equipo hoy día. ¿Qué nos faltó? Como siempre lo que hay que hacer para ganar un partido, hacer los goles. Creo que Borja tuvo uno muy claro en el primer tiempo y un cabazazo en el segundo. Isco tuvo dos también bastante claros. Las ocasiones creo que fueron malas nuestras, pero ellos la convirtieron. La nota preocupante fue Nabil Fekir, que tuvo que ser sustituido, pero que se trató solo de un golpe. Bueno, en cuanto a Nabil Fekir, yo creo que hizo los primeros 45 minutos bastante bien. Desgraciadamente sufrió un golpe que le impidió continuar, por eso fue el cambio en el entetiempo. Estaba para seguir, pero tenía un dolor fuerte y no pudo continuar. El ingeniero piensa en positivo y se centra en que dependen de sí mismos para clasificarse como primeros de grupo. Nosotros ganando ese partido en casa somos primeros del grupo. Yo creo que el que queda sin jugar es Guido Rodríguez, el que estaba persiguido, fue el que recibió la tarjeta amarilla, no Andrés Guardado. Así que, bueno, ya veremos en el momento cuando tengamos que jugar ese partido, qué hacemos en esa posición. Por ahora, como digo, es lo normal dentro del Europa League, tratar de tener la posibilidad, o sea, si me dices al principio del grupo que vamos a tener la posibilidad de salir primero ganando en casa el último partido, bueno, habría sido una buena campaña. Creo que ha sido buena y hoy día el equipo estuvo dentro de lo que yo esperaba. Los de Manuel Pellegrini han regresado esta mañana a los entrenamientos, ya con su vista puesta en la Unión Deportiva Almería. Encuentro liguero del próximo domingo. Los titulares han ejercitado en el gimnasio. El Sevilla vive momentos tensos, muy difíciles, pero hoy en el entrenamiento parecía a Diego Alonso querer quitarle hierro al asunto. Desde luego, el técnico uruguayo mostraba una sonrisa cogiendo a su futbolista. También hemos visto el abrazo entre Rafa Mir y Marcos Acuña. Se había hablado mucho de que ambos futbolistas habían tenido una trifulca tras el partido ante el PSV. Pero allí en la Ciudad Deportiva ha estado nuestra compañera Lorena Santana que nos va a contar todas las novedades de ese estado. Cómo se encuentra Diego Alonso y, ojo, también Lucas Ocampos. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Dos nombres propios en el entrenamiento del Sevilla. El primero de ellos, Lucas Ocampos. El futbolista argentino ha saltado al calentamiento con un rostro aparentemente serio y es que en el último partido frente al PSV el futbolista fue expulsado y precisamente fue esa expulsión lo que determinó el partido y el Sevilla acabó perdiendo por un doloroso 2-3 y queda eliminado de la Champions. Por otra parte, la otra cara de la moneda es la de Diego Alonso al que hemos visto bastante sonriente durante el entrenamiento saludando a todos los futbolistas y es que cuenta con el apoyo tanto de la plantilla como del club y este domingo tiene un importante partido prácticamente una final ante el Villarreal y tiene que conseguir la victoria sí o sí. Hoy ha pasado el charrúa por rueda de prensa y estas han sido sus palabras. los jugadores el staff la dirigencia todos con mucha bronca por cómo terminó el partido de Champions porque habíamos hecho unos 60 minutos extraordinarios y se nos terminó escapando y lo que tenemos que hacer el domingo es refrendar lo que hicimos en ese último partido refrendarlo refrendar lo que hicimos en la segunda parte contra la Real Sociedad refrendar lo que hicimos en los 60 minutos trasladarlo a los 90 saber que hemos venido pagando en resultados por detalles porque hemos tenido detalles que nos han costado caros que tenemos que seguir ajustando en el juego y ser un equipo más eficaz a la hora de de los detalles para poder mantener la consistencia que necesitamos es una final para el Sevilla y yo soy parte y de esa manera lo tomamos sabiendo de que es importante para el club y yo me siento parte importante y y lo tomo como tal como una final confían en el trabajo confían en en el proyecto que hay en el club que que de los últimos cuatro años han clasificado cuatro veces a Champions han ganado dos títulos han jugado cuatro finales y evidentemente ellos creen que su trabajo se ha ido reflejando en estos cuatro años y esperemos que en los cuatro años siguientes también porque es seguramente lo que puede suceder yo me siento involucrado en el proyecto y me siento orgulloso de poder pertenecer a esta institución y y ojalá el día de mañana pueda decir yo que soy parte de esos títulos que que ha ganado que ha ganado el club el día de mañana el principal rival terminamos siendo nosotros nosotros somos los que los que tenemos que que hacer las cosas bien Lipasam patrocina El Tiempo El Tiempo para este sábado 2 de diciembre se presenta despejado hasta mediodía instante en el que el panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad en Sevilla se esperan pocos cambios en cuanto a la temperatura máxima que seguirá estando en torno a los 17 grados mientras que las mínimas caerán hasta los 6 con una sensación térmica mínima de 5 grados que tenéis en común Cervantes Lorca Machado y tú el amor por Sevilla pero recuerda a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros Unemo Sevilla Lipasam Ayuntamiento de Sevilla El 1 de diciembre de cada año el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA El mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a los que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA Este Día Mundial del SIDA es más que un mero homenaje a los logros de las comunidades es un llamamiento a la acción para habilitar y apoyar a las comunidades en sus puestos de liderazgo y con esta campaña del Ministerio de Sanidad nos despedimos Gracias por acompañarnos Feliz fin de semana Un beso a las pruebas de VIH Un beso a la profilaxis pre y post exposición y a los preservativos Y más besos a todas las personas con el VIH a las que les hemos negado besos Ante el VIH la información es importante Tomar precauciones Evita la transmisión Gobierno de España ¡Gracias por ver el video!